Este sábado Brasil y Argentina disputarán el título de la Copa América 2021, en donde sin duda hay muchos puntos que llaman la atención, pero sin duda el duelo Lionel Messi contra Neymar Jr. es uno de los ingredientes más importantes del duelo. Luego de ser compañeros en el Barcelona durante cuatro temporadas, donde lo ganaron todos juntos y era una máquina de hacer goles, con el tridente que completaba el delantero uruguayo Luis Suárez, ahora se enfrentarán por segunda vez en una final. La primera vez que este par de cracks se vieron la cara como rivales en un partido que decidía un título fue en el lejano 2011, cuando el Barcelona y Santos de Brasil disputaron la final del Mundial de Clubes en Japón. Aquel encuentro terminó 4-0 a favor de los españoles, con un doblete de Messi y una actuación redonda del argentino. El entonces joven brasileño vio como Lionel, inspirado, le arrebataba el sueño, pero fue ahí donde se vieron las primeras imágenes de ellos juntos, para pocos meses después ser compañeros de equipo. Este 10 de julio, Neymar tiene una revancha particular en finales ante la pulga, pero por su parte, el argentino tiene la propia suya contra Brasil, luego de perder la final de la Copa América del 2007 ante ellos. ¿Algún ingrediente extra para no perderse este partido? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.